Hoy estoy con dos grandes artesanas de Uciaturí, Lévis y Dayana. Han sido seleccionadas para que acompañen la visita que vamos a hacer a la Feria Maison Objet en París. Pero necesitaban sacar su pasaporte y aquí están, surgiendo todo el trámite para que puedan viajar el 4 de septiembre. Mi nombre es Lévis Jiménez, soy artesana del municipio de Uciaturí. Fue una emoción muy grande, la verdad. Es un sueño que tenía yo desde hace rato. Y yo le decía a mi hija, nuestras artesanías están allá, pero yo sé que algún día Dios nos va a llevar a ese lugar donde hacen esas ferias. De pronto uno lo veía como muy lejos, pero bueno, aquí estamos. Dios nos ha dado la oportunidad. Gracias a la gobernadora por su gestión. Yo sé que esto ha sido muy importante en nuestras vidas porque nos han dado esta hermosa oportunidad. Hola, soy Dayana, soy artesana del municipio de Uciaturí. Vamos para París, a Maison Objet. Es importante porque nos emocionaba ver desde nuestras casas cada video, cada reel, cada foto de esta feria mostrando lo que hacemos. Lo que hacemos con tanto amor, nuestras artesanías. Y ahora estar allí, vivirlo con nuestros compañeros de la tienda va a ser una experiencia hermosísima. Entonces, muy felices por esto. ¿Estás contenta? Claro. De Atlántico para París. De Atlántico para París. De Atlántico para París. Ya no, en年 de 01. Gracias.